¡Vamos arriba, eh! ¡Viva Santa Rosa! ¡Vamos ahí! ¡Como estamos bailando los pies esta noche! ¡Esa! ¡Vamos a la costa! ¡Vamos a la costa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, 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 Amas, tapi me mi zanimo Apesun que sungguin tu Te nudo que pesca pechungi Es que me jam y atraso Y para tu ya estábamos rica ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos a toda esa gente de Barça! ¡Gracias! ¿Y dónde están mi gran amigas? ¡Los buenísimos Chile! ¡Los chilenos! 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 Yuka kudyasha kuita Chujatuna palakuna Unilanga mi palangami Machaisulupuri nishka Chuta wami pagamishka Iba yuyaita wabrika Chuta wami kapishani Yuka kudyasha kudyisa kudarmu Chuta wami pagamishka Chuta wami pagamishka Chuta wami mamo Rosea wami pagamishka Chuta wami komaku Chuta wami p которую Chuta wami pagamishka Chuta wami we go y y y y